Continuamos en soluciones, muchísimos comentarios a través de la cuenta en twitter arroba soluciones gb, recuerden hoy utilizar el hashtag o etiqueta soluciones lonchera sana. Eli Ron, docente nos dice, la familia debe cubrir las necesidades nutricionales en los niños, sin embargo es alarmante lo que se observa en las loncheras. Freddy Parada nos dice por acá, soluciones lonchera sana, para mantener una salud sana se debe alimentar con nutrientes variados y ejercicios múltiples. Eli Ron nos vuelve a comentar, los docentes nunca ojean, otean superalimentos en loncheras, es común ver comida chatarra lo cual incrementa los índices de obesidad. Y también nos pregunta por acá, nos dice Yelitsa Liliet, soluciones loncheras sanas, ¿está bien darle un vaso de cerealac con leche antes de ir al colegio? Pregunta ella, respuesta rápida. Depende de la condición del niño, porque si tenemos a alguien que le presenta sobrepeso o obesidad, es mejor tener bien limitado lo que son las azúcares y las harinas refinadas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A qué otras patologías puede estar propenso un niño a quien no se le cuide la alimentación, que no se esté alimentando sanamente? Puede tener incluso padecimientos similares al del adulto, podemos ver niños que tienen alteraciones en colesterol, en niveles de triglicéridos, en la azúcar, en sangre, que sería la glicemia. Sobre todo estos niños que comen todos los días en las cantinas. Mira, es probable porque tenemos alimentos que son llenos de azúcar, de grasas saturadas, de muchos condimentos. Hay también alteraciones de, por ejemplo, un niño que tiene cierta condición de aprendizaje o que tiene autismo o que tiene alguna otra condición particular de salud, también la alimentación es fundamental. Entonces, a esto venimos a hablar de que, por eso es que se debe tomar en cuenta cómo es esa condición actual del paciente o del niño para que su desarrollo sea lo más óptimo posible. ¿Predispone a hipertensión, diabetes? Claro. ¿La mala alimentación en la etapa infantil? Exactamente. Incluso hay ciertos periodos de la vida del ser humano, sobre todo antes de la pubertad, por ejemplo. Si este niño presenta obesidad, el desarrollo de células grasas es mucho mayor que quizá en un futuro predisponga aún más a ese niño a que presente obesidad y sobrepeso. Fíjense, según el Instituto Nacional de Nutrición, desde 1977 las cantinas escolares se convirtieron en el mejor aliado de muchísimos padres que dicen, entre otras cosas, no tener tiempo para prepararle la lonchera a sus hijos. ¿Cuán delicado es delegar la responsabilidad o la alimentación de los más pequeños de la casa en un tercero como estos? Es muy delicado porque no solamente es mi tema que es tener una intolerancia a algún alimento, sino es la manipulación, la parte inocua de los alimentos. Allí hemos visto casos tremendos de niños que se enferman en colectivo por un mal manejo de una cantina o de un comedor escolar. Entonces, realmente los padres tienen que ver. ¿Y qué es lo más fácil y más accesible? Las cosas fritas, las cosas con mucha harina, las tortas, los sándwiches y ahí no hay un vegetal por ninguna parte, no hay frutas, las cantinas no tienen. Lo que yo decía muchas veces, mi hija iba a la cantina y lo que había era agua para ella porque no había una fruta, no había otro tipo de alimento más saludable, una ensalada que pudiera comerse en un momento determinado. ¿Cuál es el deber cero, la función de las cantinas en las escuelas? Aportar los nutrientes necesarios para que ese niño pueda cumplir su requerimiento y tener un desarrollo adecuado, que cumpla todas sus funciones. Y con todo esto, también nos referimos de que existen ciertas, se supone que hay unas normativas que rigen cómo debe ser la cantina escolar. Y hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Entonces, hoy en día se vuelve a retomar este tema con publicaciones que han salido en Gaceta Oficial sobre ciertas características, ciertos alimentos que no deberían estar presentes en la cantina escolar. Más allá de eso, obviamente también es responsabilidad del hogar, de los profesores, de los maestros, o sea, es un trabajo que todos debemos participar para fomentar estos buenos hábitos. También es un problema de salud pública, entonces tenemos que tomar medidas para difundir todos estos conocimientos, para hacer una mayor promoción de salud. Y este nivel en el que estamos, que es de prevención, es lo que se recomienda para tener que entonces después lidiar con, o sea, los problemas que van a surgir van a ser evitados si desde ya empezamos a tomar acciones. Estamos hablando para quienes quizás se hayan perdido la noticia hasta ahora. El pasado 8 de septiembre se publicó en Gaceta Oficial la prohibición por parte del Ministerio de Educación del expendio en cantinas escolares. Escuchen bien, escuchen bien, de café, té, bebidas energizantes, el uso de cubitos, sazonadores, exceso de sal, lo que son aceites vegetales, jamón endiablados, salchichas, entre otros productos. ¿Cómo reciben ustedes esta iniciativa, esta medida? Bueno, es con dos sensaciones distintas, una de alegría y una de mucha preocupación. ¿Por qué la de alegría? La de alegría porque estamos incluidos las personas que necesitan un régimen especial de alimentación y en ellos están los celíacos, las personas que tienen problemas con la lactosa, los que tienen problemas con el azúcar y la sal. Por primera vez en el artículo 6 se nombra en una normativa venezolana la enfermedad celíaca como una condición que hay que cuidar, que es un problema de salud pública. La preocupación es porque cuando invitas a que en cada cantina debe estar un producto para estas personas que tienen un régimen especial de alimentación, no tenemos el plan ni el programa de certificación de esos productos. Entonces, ¿qué queremos en la fundación? Y por eso es tan importante que me hayas invitado hoy es que debemos estar atentos los padres como controlores sociales a avisarle a la fundación de una venta que no es adecuada de un producto de alguien que diga que está libre de gluten. Porque lo ven como una moda, lo ven como un negocio, lo ven que es importante porque mucha gente piensa que con eso se mantiene delgado y no es verdad. Es una necesidad, el alimento es la medicina del celíaco. Entonces, nosotros estamos ya creando reuniones, ayer estuve en Contraloría Sanitaria reunida con el Contralor porque realmente el Ministerio de Salud tiene que salir la resolución que regule todos esos entes. Que si tú vas a producir una galleta tienes que hacerle un análisis y entrar en un programa de fiscalización de ese producto. Porque las materias primas lamentablemente están viniendo, a lo mejor vienen libres de gluten, en la manipulación en los almacenes, en el transporte, se contaminan. Y esas pequeñas trazas le matan el intestino a los celíacos. Y a los niños o a las personas que tengan autismo, Asperger Down, les afecta su sistema nervioso central. Entonces, vamos a crear un problema de salud peor porque los niños en colegios que necesitan esa alimentación, por ejemplo, que están en el déficit de atención, tienen hiperactividad. Se ha visto casos completos de que cuando tienen su alimentación libre de gluten mejora su desarrollo. Y si no cuidamos, entonces en las cantinas van a estar. Y hay que también estar pendiente de que no todos son libres de gluten. La alimentación no es solamente galletas que tienen gran contenido de azúcar y de grasa. Hay que estar muy cuidadosos y por eso es la lucha de la fundación. Y hay que ver además, Mayra, la cantidad de niños en nuestro país que ameritan un régimen de alimentación especial. ¿Manejan ustedes cifras respecto a eso? Sí, nosotros estamos hablando del 6% de la población venezolana que incluye a los celíacos, que es el 1% que está medido a nivel mundial. Los niños con autismo, con Asperger, los niños Down, los niños con hiperactividad, la gente con déficit de atención. La gente con sensibilidad al trigo, con alergia al gluten. O sea, eso hemos podido ver de los números internacionales porque no se evalúan aquí en Venezuela todavía. Es como un 6% de la población. Y un poco para aclarar, ¿qué es esto de un régimen de alimentación especial para quienes quizás no manejen el concepto? Eso es cuando una persona presenta una condición de salud particularmente que necesita de una alimentación con ciertas características especiales. Hablamos de personas con intolerancia al gluten. Hablamos de personas que tienen alergia a la caseína, que es la proteína de la leche. Intolerancia a la lactosa. Hablamos de niños que presentan diabetes también o alteraciones en el azúcar. Incluso una persona que tenga problemas de tensión, que tenga que limitar el consumo de sodio o de sal. Entonces, son individuos que tienen que tener una alimentación especial. O sea, no solo hablamos de una alimentación saludable, llena de frutas, vitaminas y minerales, sino que tiene que haber ciertos elementos que tienen que ser extraídos de la dieta. El ejemplo que daba ella, incluso personas autistas con déficit de tensión, hiperactivos, se ha determinado que cuando tú eliminas el gluten, que es la proteína presente en el trigo, y también hay algunas proteínas presentes en la avena, en la cebada y el centeno, estos presentan una mejoría muy significativa. Al igual que cuando se le quita la caseína, que es la proteína de la leche. Entonces, hablamos de que tienen un desarrollo mucho mejor, los síntomas mejoran, son menos irritables, las alteraciones intestinales mejoran también. Entonces, ahorita en la Gaceta Oficial sale que tenemos que tomar en cuenta toda esta población también, para que en las cantinas haya una buena oferta de estos alimentos, pero al mismo tiempo no es tan sencillo como parece. Tenemos que tener personal capacitado para que haga una buena manipulación del alimento. No solo hablamos de la comida habitual de la cantina, sino de estos alimentos de condición especial. Así es, porque además está, entiendo, pidiendo la incorporación de más frutas, vegetales en el menú para los niños, pero hay que preguntarse quiénes van a supervisar la manipulación o la correcta manipulación de todos estos alimentos, porque no es lo mismo definitivamente tomar, digamos, un pastelito y pasarlo luego por aceite, que se sobreentiende quizás o se asume que las altas temperaturas van a acabar con cualquier tipo de bacterias que hay allí, a de repente tomar un trozo de lechuga, un tomate, colocarlo en un sándwich. Es algo que da que pensar. ¿Ustedes conocen si van encaminadas quizás a algún tipo de labores o de iniciativas para supervisar las cantinas ahora, pues con este nuevo decreto, con esta nueva medida? Sí. Precisamente en mayo hubo una iniciativa del SENAE, que nosotros estuvimos en un congreso para los más de mil cocineros y cocineras que tienen que ver con el programa de alimentación en las escuelas, y eso incluyó también a las personas que tienen cantinas, y por eso sale la resolución. Lo que falta es esa coherencia que debe haber entre el Ministerio de Salud, que es Contraloría Sanitaria, y el Ministerio de Educación y el Ministerio del Poder Popular para los Alimentos, porque en definitiva él es el que va a proveer los alimentos para que lo compre el señor que tiene en la cantina. Así es. Y el Ministerio de la Salud con Contraloría Sanitaria es el que le da el taller de manipulación de alimentos, que tiene que ver hoy en día, gracias a Dios, incluyeron como un anexo lo de alimentación libre de gluten también, porque en el caso del gluten, trazas, o sea, son una cantidad ínfima que no la ves tú, la cabecita de un alfiler ya le está matando el intestino al niño que es celíaco. Eso necesita, y por eso decía yo que estaba alegre y muy preocupada, porque tiene que haber ese gran taller a nivel nacional de todas las personas que manipulan los alimentos. No solamente por la parte de las bacterias y eso, sino de realmente una alimentación especial, amerita que cuides ese detalle. ¿Cuán involucrados deben estar hoy más que nunca quizás los padres y representantes? En el entendido de que cosas como las gaseosas, los chocolates, las chupetas, golosinas en general, estaban prohibidos por el Instituto Nacional de Nutrición en las cantinas escolares. Sin embargo, es algo que seguimos viendo allí. Falta de fiscalización. Sí, ahí obviamente tenemos un proceso que incluye a muchas personas. Aquí la parte de educación es muy importante. Es posible que haya cosas que no podamos evitar en el entorno en el que vivimos, pero si esto se practica en la casa, si se promociona en las escuelas, o sea, es un trabajo integral de varios elementos que hacen que ese niño posea la información y al final él mismo pueda tomar esa iniciativa de elegir las opciones más saludables. Y tiene que ser una cuestión de ejemplo en la casa. Si en la casa hay chucherías, hay golosinas, hay refrescos, la tentación también siempre va a estar a la vista, hay mucha imitación. Entonces es importante que tratar de hacer eso lo más natural posible. Mientras nuestra alimentación sea mucho más natural, sin tantos condimentos, preservativos, ese tipo de cosas va a ser mucho mejor. De allí que viene la frase de la corresponsabilidad que hay también en estos temas. No sencillamente decir, es que mi hijo come esto porque se lo venden en la cantina, sino que si su hijo tiene otra opción, usted como padre tiene el deber de enseñarle cuál es la mejor opción para él. De todo esto vamos a seguir hablando al regreso porque hay muchísimas preguntas. Además, muchas mujeres, madres, preguntándose cómo hacer este año escolar para la lonchera de sus hijos. Siendo que hay productos que se incluyan en esta lonchera que quizás ya no se encuentran con tanta facilidad en el mercado. Quizás otros han aumentado muchísimo de precio. ¿Es esto una oportunidad para darle una alimentación más sana, más saludable a nuestros hijos? De eso hablamos al regreso de esta pausa. Ya volvemos. Gracias.